Se lanzaron con la quebradita. Hicieron famosa a la tecno cumbia. Tego Mountain Casino presenta La Banda Machos en Concierto. Una noche solamente. El 11 de junio a las 8 de la noche. Es tu oportunidad de disfrutar en vivo a la banda que lo empezó todo. Compra tus boletos el 6 de mayo en Tego Mountain Casino. O en tmcasino.com Ven a bailar con la Banda Machos en Concierto el 11 de junio. Solo en Tego Mountain Casino. ¡Gracias!